Bueno, hemos dicho que soltamos un cuerpo por un plan inclinado y lo hemos hecho por dinámica y muy bien, hemos calculado la velocidad final y hemos hecho 40.000 cosas de ángulo, de no sé qué, de pa' acá, de pa' allá Ahora te lo voy a hacer de la otra manera, ¿vale? Y vas a decir, tú me has tangado, tú me estás engañando Tú lo que quieres es que yo esté más tiempo aquí para pagar más Hemos dicho que la masa era Con la masa es Hulk, Bruce Banner, pero vamos, la masa era de 5 kilogramos, ¿no? El ángulo era de 30 grados Y el plano inclinado medía 20 metros, ¿no? Medía 20 metros Aquí hay que hacer un pequeño cambio, porque claro, nosotros sabemos que de aquí a aquí mide 20 metros ¿Vale? Pero lo que necesitamos es la altura, porque como vamos a aplicar el principio de conservación de la energía Necesitamos la altura Como nosotros sabemos ya un poquito de trigonometría Nosotros sabiendo que esto mide 30 Y que esto mide 20, podemos calcular lo que mide esto, ¿no? Por el seno O sea, el seno de 30 Es el cateto opuesto, que es este, que es la altura Partido de la hipotenusa, que es 20 Así que podemos calcular la altura y de la casualidad que da, 10 metros ¿Estáis bien, no? Entonces ahora vamos a aplicar el principio de conservación de la energía Dijimos que la energía mecánica inicial Es igual a la energía mecánica final O sea, que la energía cinética inicial Más la energía potencial inicial Es igual a la energía cinética final Más la energía potencial final Dígame Dime Dime Venga Aquí está la maestra Espérate que te diga El hermano de Juanjo, no te dije de Juanjo Que iba a venir ¿A qué hora se viene? Sí ¿A qué hora se viene? A las 4 Vale Es mejor que venga a las 5 Sí ¿Vale? Que se venga y veremos a ver lo que hacemos con él ¿Tú no hablaste con Manoli? ¿Sí hablaste con Manoli o no? No, pues venirse O tú o tu mujer Y ya está Y porque Para que sepa Lo que queréis hacer con él Y esas cosas Nosotros sabemos lo que vamos a hacer con él Pero Me gusta que habléis con la maestra Y le contáis a Manoli Y pues esto Y pues no sé qué No sé cuánto Vale Pero ya está Que venga a las 5 Y habláis un poquito Y ya Y ya que se quede ¿Vale? Venga Hasta luego Es un crack ¿Sí? ¿Es un mojave? No Es un crack De gracioso y de eso Pero de estudiando Es un crack Pero yo creo que contigo Va a ir bien Bueno Vamos a ver ¿Qué energía cinética tiene arriba? Pues 0 Porque arriba Yo lo suelto Y la velocidad es 0 Está clarísimo ¿Y qué energía potencial tiene arriba? La masa Que es 5 Por la gravedad Que es 9,8 Por la altura Que hemos dicho que es 10 Que la hemos calculado ¿Qué energía cinética tiene abajo? Un medio de la masa Por la velocidad con la que llegue ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Un medio por 5 Estoy poniendo el 5 para nada Porque el 5 se va Pero bueno ¿Y qué energía potencial tiene abajo? 0 Porque la altura aquí abajo es 0 Yo he dicho aquí la altura es 0 Y ahí arriba es 10 ¿Vale? Vamos a hacer los cálculos A ver si da lo mismo 5 por 9,8 Por 10 490 490 Igual a 2,5 V cuadrado Ahora V cuadrado sería 490 entre 2,5 196 ¿Y cuál es la raíz de 196? ¡14! ¡Ya lo mismo! ¿Cómo hemos trabajado menos? Pero 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 Lo mismo no Es Es Gracias.